No me voy para siempre Para nunca volver Lo rico que yo no me dejé No me quiso ver Ya me voy a perder todo Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más Tranquilo Y sigue este dolor Con esta diferencia que Mi hogar sea un abandido Si no me voy derrotado Y me voy derrotado Y me voy derrotado Porque el amor de mi alma Y me voy derrotado 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 Y me voy derrotado